Saludos amigos ya con ustedes una vez más para presentarles chispazos deportivos gracias por estar siempre pegaditos a nuestra programación así comenzamos en Inglaterra el Manchester United confirmó que Javier Hernández el chicharito después de un año exacto de haber sido seguido el Real Madrid hoy es traspasado al Bayern Leverkusen de Alemania y será presentado el día martes con su nuevo club el hondureño Brian Bekeles se despidió de sus compañeros de el Boavista de Portugal fue traspasado al Necaxa de la segunda división del fútbol mexicano Bekeles fue pretendido por el Betis y el Real Sociedad de la Liga Española los hondureños que han jugado con los rayos del Necaxa han aparecido Roger Rojas Carlos Favón Milton el Tyson Núñez y la nueva arquisición Brian Bekeles gracias amigos y recuerden no le mueva no le cambie en breve más chispazos deportivo más música solo aquí en su estación preferida honduradio.com